Noticiero en la comunidad, desde la mitad del mundo. Aquí estamos amigos televidentes en otra jornada con las noticias de la comunidad desde la mitad del mundo y con María Mercedes Grande. Así es Fernando, arrancamos con la mejor sintonía, siempre contentos porque ustedes nos acompañan y hacen que ese espacio tenga sentido. Así que les recuerdo nuestra línea de contacto al 0969-355-5555, lo repito para que lo puedan apuntar y nos sigan enviando todas sus sugerencias desde el 0969-35-5555, anótenlo bien. Y bueno, ahora, ¿qué le parece Fernando si empezamos con buenas noticias? Y es que el Cuerpo de Bomberos de Quito el día de ayer rescató a una mascota que cayó en un pozo en el sector de San Carlos, al noroccidente de la ciudad. Ahí lo vemos en imágenes. Ahí tenemos el video que fue difundido en redes sociales de la institución y tuvo la respuesta de varios ciudadanos quienes agradecieron la gestión de los miembros de la casaca roja. El Cuerpo de Bomberos de Quito, por su parte, resaltó que el CAN tendrá una nueva oportunidad para vivir junto a su familia. Y hablábamos justamente días atrás de que el descuido de estos espacios que están sin tapar, sin un respectivo control, pueden ocasionar este tipo de emergencias. Fernando, ahí lo vemos, una víctima de la fauna urbana que lamentablemente cayó, pero bueno, tuvo un buen término esa noticia. Así es, y a propósito de eso, sí, hacer un llamado para que se tome en cuenta estas alcantarillas, estos huecos que hay en diferentes sectores, porque en este caso fue un animalito, en algún momento podría ser una persona. Entonces, hay que estar muy atentos en torno a esto, una loable labor del Cuerpo de Bomberos y bueno, rescatar a un ser vivo que también forma parte en muchos casos de nuestras familias. Y sobre todo que esto ocurrió en el día, ahí lo vemos, fue a plena luz del día, pero qué pasaba si ocurría en la noche y ya nadie se podía enterar cuánto tiempo hubiera pasado el CAN o una persona en esa emergencia. Un llamado entonces a las autoridades. Bien, en este momento vamos a hacer un contacto con Santiago Villachañay, que se encuentra en la estación de la Río Coca, al norte de Quito, para informarnos sobre las medidas de bioseguridad que se están adoptando en ese sector. A propósito de lo que se viene insistiendo diariamente de cumplir estas medidas y a propósito también de lo que está sucediendo en la capital, este incremento de casos de contagio por COVID-19. Revesanti, buenos días, adelante. ¿Qué tal, Fernando? María Mercedes, muy buenos días. Y también a la gente que nos mira, ya saben que tengan una buena jornada. Ya dijeron dónde estamos, junto a Juan Carlos Lamiña. Venimos a ver cómo está el movimiento de personas y también cómo se lleva el distanciamiento en una estación de pasajeros. Es complicado aquello del distanciamiento, pero la gente trata de llevarlo, medida necesaria para el control, la mitigación del COVID-19. Vamos a mostrar por allá cómo es el ingreso primero a la estación. Ahí vemos, hay el señor guardia que está justamente, vamos, Juanca. Les toma la temperatura, hasta ahí. Toma la temperatura, se puede apreciar. Colocan la moneda del pasajero, el que ingresa a ocupar la estación. Le toma la temperatura, se ve. Está con la mascarilla, el señor viene con su visor también. No hay protección que sea poca en estos momentos. Santi, sí, discúlpame que te corte tu enlace. Déjese un poquito para acá. ¿Cómo es viajar en el sistema de transporte por estos días, teniendo en cuenta que hay que tener distanciamiento, mascarilla? Normal, sí, están respetando. Más que todo, los buses no van muy llenos. En el sistema de lo que es ecovía y trollebus. Muy bien, amigo, que tenga buena jornada. Que va bien ahí, protegido. Sí, Mario Mercedes, te corté, discúlpame, pero estaba ya avanzado sobre el... Sí, tranquilo, Santi. Nada más resaltar que ahora lo están haciendo manual. La toma de la temperatura. Antes había una cámara térmica. Sería bueno si es que algún funcionario quiere pronunciarse qué pasó con ese equipo que fue destinado a la seguridad ciudadana. Al control de la temperatura para el ingreso y el uso del transporte público. Eso es importante porque ya había ahí ese equipo. Vamos a preguntarlo. Les comento que acá el Cuerpo de Bomberos también está desarrollando una campaña, una campaña de reiteración del mensaje que tiene que estar allí grabado en la memoria de las personas. Distanciamiento, mascarilla, lavado, desinfección para las personas que en este caso vayan a ocupar el sistema de transporte. Vamos a conversar con la gente del Cuerpo de Bomberos que está llevando a cabo esta campaña acá. Aparte de lo que hace el trabajo de la empresa de pasajeros, que estaba conversando con personas relacionadas a esta empresa. Y sí, señalan que se trata de mantener ese mensaje pendiente en la ciudadanía. Amigo, buenos días. ¿Qué tal viajar acá en el sistema de transporte teniendo en cuenta la bioseguridad? Hay una duda, lo que pasa es que ya comenzó a haber más gente, se nos comenzaron a movilizar, comenzó a haber más gente. Es complicado eso. Es un poco de temor todavía por esta situación que se ha ido esfuerzando. Bueno, no le quito más, le demoré ahí, siga. Ya saben, en horas pico es más complicado usar el sistema de transporte, se complica el tema del distanciamiento, se hace difícil. Me voy a cruzar por aquí, amigo, gracias. Gracias. Por acá está Paola Eras, parte vocera del Cuerpo de Bomberos de Quito. Cuéntenos, Paola, están llevando a cabo una campaña de reiteración del mensaje que es necesario en estos días. Justamente nosotros, como Cuerpo de Bomberos, queremos mantener la seguridad y la bioseguridad de la comunidad. Con estas campañas de Juntos Nos Cuidamos del COVID-19, conjunto con nuestros cabezones, lo que estamos haciendo es concientizar a la ciudadanía que mantengan las tres normas de bioseguridad. El lavado constante de manos, el uso correcto de la mascarilla y la distancia en lugares públicos como aquí. Con esta campaña hemos recorrido ya centros comerciales, hemos recorrido también plazas, parques, justamente los terminales de las estaciones principales, tanto de covía, de bus, que el sistema de transporte público. Los sitios de aglomeración. Sobre todo donde hay mayor aglomeración de gente, mayor afluencia. También en los terminales terrestres, en el feriado, nos encontramos igual haciendo estas campañas de concientización, esperando también llegar a más personas, sobre todo. Con estas campañas, a partir del cierre de las restricciones, desde el mes de septiembre vamos ya a cerca de 46 mil personas a las que hemos llegado con esta campaña. Entonces, para nosotros es un aliento también poder compartir estas normas de bioseguridad para la integridad, sobre todo, de la comunidad. Compañeros en estudio, quizás alguna inquietud sobre la campaña, sobre la situación, algo que quieran que desarrolle acá, ya que vemos cómo la gente llega, todos con mascarilla, ya en los accesos se les prohibiría el paso a cualquiera que intente hacerlo de esa manera, sin el barbijo. Es importante. Bueno, las campañas nunca están de más, que sean del cuerpo de bomberos, que sean de la policía, que sean del municipio, las campañas siempre son necesarias, hay que seguir con esto. Pero, María Mercedes, aquí hay un tema muy importante. El problema no son los sintomáticos, el problema son los asintomáticos. Es decir, está bien que se les tome la temperatura, el distanciamiento social y todo eso, pero eso lo tenemos que cumplir todos, porque el problema mayor en Quito principalmente son las personas, o somos, porque no lo sabemos, las personas asintomáticas. Entonces, estas tres medidas que ha dicho esta representante del cuerpo de bomberos son muy importantes. Es decir, mascarilla, distanciamiento social y el lavado de manos y la desinfección continua. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Insisto, no están de más estas medidas de la toma de la temperatura, porque no solamente se lo hace ahí, se lo hace en centros comerciales y todo, pero si es que la gente no asume su responsabilidad, es muy difícil que cualquier campaña, María Mercedes, tenga resultados. Sí, sí, efectivamente. Y también vemos que hay mucha afluencia de ciudadanos que están usándolo. Así que, hacer hincapié también en esta corresponsabilidad ciudadana. No puede existir una autoridad atrás de cada uno de nosotros. Tenemos que hacerlo a conciencia y pensando en la importancia de cuidar a nuestros familiares cuando llegamos a casa también. Ahora, sería bueno, Santi, ya para cerrar este enlace, a ver si tú puedes auscultar. ¿Se está cumpliendo con el tema del aforo en las unidades de transporte? Santi. Este momento que estamos aquí, sí se está cumpliendo, pero ya saben, la autoridad controla que se cumpla el aforo, pero siempre hay personas que tratan desesperadamente de viajar, porque tienen que llegar a un vecino y quizás se demoraron, quizás se les va el tiempo, ingresan y van parados, van de pie. Entonces, pero ya dentro del autobús, dentro de la unidad, depende de las personas, tratar de no tocarse mucho porque el tema del distanciamiento en ciertos momentos se complica y usar la mascarilla. Importante también la ventilación en las unidades, ¿eso se está cumpliendo o no? La ventilación en las unidades, están abiertos los ventanales, nos imaginamos que en algún momento el dispositivo de aereación es activado. Amigo, ¿qué tal viajar en el transporte? Me trata de llevar el distanciamiento un poquito. Es difícil. En horas pico es muy duro. Sí, muy duro, muy duro. Nos vamos a mover, creo yo, y nos va a tocar regresar en la próxima parada, compañeros. Ya iniciamos viaje aquí y así se está viendo. No sé si se corta la señal. Buen viaje. Buen viaje, Santi. Sí, ya se está, más bien, estamos en vivo, ¿no? Y cuando estamos en vivo cualquier cosa puede pasar, pero muy bien, muy bien ese reporte, Santi. María Mercedes, a propósito de esto, yo te quería comentar sobre lo que en este momento está analizando el municipio de Quito en torno al número de aforo en los buses y a los vehículos particulares. Yo tengo un concepto, que cuando tú abres el espectro para los buses, para los vehículos particulares, estás de alguna manera descongestionando el servicio público. Y esa ha sido una de las iniciativas de los ediles, porque han aconsejado, han recomendado, liberar obviamente la afluencia en el transporte público. Pero bueno, Fernando, ¿qué tal si nos vamos ahora a un corte comercial? Ya regresamos inmediatamente. No se muevan. Ya hablamos. Gracias.